Hola, muy buenas, bienvenidos otra vez a mi canal. Os voy a enseñar una actualización del campo de fútbol que estaba haciendo en Minecraft. Le he añadido unas cuantas cosas, la cual una tiene bastante trabajo porque tiene un diseño hecho aparte en papel y está bastante pensado y espero que os guste. Una de las cosas que he añadido son los marcadores, que se ven allí, así se ven los dos, y le he puesto un 5-0 para el equipo de casa, que es lo suyo, ya que estamos en el campo de casa, pues ponerle al equipo de aquí un 5-0 bien hermoso. Y para no desaprovechar el espacio que había debajo del marcador, le he puesto como si fuera la garita de los de seguridad, ¿no? Ponen seguridad y pues se meterían ahí los guardias, pero nada, por hacer la gracia más que otra cosa. Porque podría ponerlo en otro sitio o simplemente no ponerlo, pero como he visto que otros campos sí que tienen en los fondos un esto de seguridad, pues yo también. Otra cosa que he puesto es arriba de las cabinas de esto de retransmisión de los deportistas, las cámaras de televisión, porque he visto en varios campos de fútbol y en el del Elche, que es el que yo voy, en las mismas cabinas de retransmisión, las cámaras, aparte de abajo, de por ahí que no las he puesto porque no me apetecía, ya sé, pues los he visto arriba, como os he dicho. Y nada, pues le he hecho unas nuevas cabinas que tienen varias cámaras para varios canales de televisión. Y nada, pues para hacerlo lo más realista posible. Y ahora os voy a enseñar otra cosa que he hecho, que ahora voy para allá. Bueno, esta es la otra remodelación que he hecho, que ha sido una de las villas, por decirlo de alguna forma, una de las aldeas que llevaban al estadio. Le he remodelado un poco algunas casas, eso es una casa que he hecho. Y esto es la estación de tren que había antes, una estación de tren, pero que estaba hecha de otro material, no me gustaba. Y ahora lo he hecho con bloques de la 1.8. Así que ya no vale jugar con la 1.7.10, como decía antes, porque ahora sí que contiene bloques de la 1.8. Al igual que los bloques que he utilizado para hacer las cámaras son de la 1.8. Pues eso, que le he hecho una nueva estación y un túnel al tren. Y vamos a subir ahora para verlo. Bueno, ahora cuando suba también vais a ver que he hecho un puente nuevo que va hacia el estadio, por donde pasa el tren, que antes estaba hecho de esmeralda. Y era un poco cutrecillo. Y lo podéis ver en los vídeos anteriores del campo de fútbol. Así que vais a ver ahora cómo es. Es de hierro, con una estructura moderna. Y lo que he dicho antes, esa es la estructura que le he hecho un boceto a papel, un plano. Y me ha costado bastante hacerlo. Está todo calculado, todos los bloques medidos, con la distancia contada entre bloques. Y esto, pues como podéis ver, es una estructura bastante moderna. De hierro con unos cables de acero sujetando el raíl y todo. Y vamos ahora a verlo bien visto. Veis, tiene una estructura, a mi parecer, bastante moderna y lograda. Y nada, esto es lo que quería enseñaros. El puente, la nueva remodelación de la aldea y los marcadores. Así que nada, os doy las gracias por ver mi vídeo y todos los anteriores también. También, darle a like, darle a favoritos, compartirlo con vuestros amigos. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.